Así que vamos al lío, vamos a tirar el multi, esto también irá para el vídeo de One Shot, así que con este multi, gente, con lo que salga de este multi, tendremos que sacar un equipo de PvP, sinceramente, me gustaría por una vez, bueno, sí que es cierto que lo hice con el banner de los Seasonal, pero de los Seasonal no cuenta, gente, es que en el de los Seasonal me salieron dos de los personajes Featurez nuevos en el primer multi, y, joder, macho, yo quiero un personaje de los Decedentes, si me hubiese salido en el banner de Zaratra, si me sale aquí en el banner de Celdris, por joder, yo creo que va a ser un vídeo más Bastante más interesante, probando el personaje en PvP y demás, de igual manera, no todo pinta muy bien por aquí, de momento, pues bueno, podemos tener la suerte de que tengamos un SSR random, ¡Ganamos el lío que tenemos SSR! Por favor, dame a Celdris, sería muy, pero que muy feliz, recordad, con este equipo, con este multi, perdón, tenemos que montarnos un equipito, así que a ver qué vamos sacando, va Taizo, ya lo tenemos subido al 80, así que lo podríamos utilizar en el caso de que sea necesario, correcto, ahora le podemos subir la ulti al, yo que sé, 8000 de 6 Friesia, que también la tengo al 80, cosa que, bueno, podríamos utilizar la llegada del caso, joder, macho, por favor, que salga una Lisa, vale, vale, tenemos al Meliodas Tenemos al Meliodas, lo cual quiere decir que el SSR no tiene por qué ser Meliodas o Elizabeth, así que punto positivo, puede ser Celdris, obviamente también puede ser un alguna Elizabeth, es totalmente normal De hecho es bastante común, aquí tenemos a Gouzer, así que podríamos utilizar a Gouzer, podríamos hacer un equipo bastante decente de momento, sí que es cierto que, bueno, haciendo unas pocas trampas Utilizando un Meliodas, por ahí, utilizando un Gouzer, ¿no? El otro, ¿no? El rojo, podríamos hacer un equipo de One Shot potente, pero recordad que desde hace, bueno, desde el último vídeo de One Shot Intento que sea un vídeo más divertido, con equipos contra vosotros, así que puede ser bastante más interesante simplemente montar el equipo que nos salga de aquí y ya estaría Pero por favor, dame a Celdris, dame a uno de los dos, dámelo ¡Vamos! No sé cuál es, creo que es el rojo Creo que es el rojo, dime que es el azul, por favor Dime que es el azul, no, wait, ¿ha sido un fake out? No, no ha sido un fake out Es el rojo Bueno, contento, gente, de verdad, a ver, pensaréis que por qué me pongo triste Insisto, el rojo es el bueno, ¿vale? El rojo es el decente, el rojo es el que vamos a poder conseguir de CoinShop One Shot, recordad lo que es la sección, este vídeo lo voy a resubir, bueno, este vídeo, este fragmento lo voy a resubir a YouTube Si no estás en Twitch, no sé qué coño estás haciendo con tu vida, porque aquí pasan cosas maravillosas Ha venido una persona, se ha enfadado muchísimo, porque no puede pasarse los demonios grises Y me ha insultado Pasan cosas maravillosas, pero bueno, gente, recordad Vídeo de One Shot, este creo que es la primera vez Por cierto, estoy contra Carl, que ha venido y me ha dicho Nos partimos la cara, yo le he dicho, perfecto La primera vez Que voy a hacer un vídeo de One Shot Sin Hacer trampas Este es el equipo 100% montado Con las unidades que me salieron en el One Shot ¿Vale? 100% montado con unidades que me salieron en el One Shot No tengo ni idea, me lo han estado explicando antes por el chat Ni puñetera idea De lo que hace este Gouzer Del Meliodas, me acuerdo medianamente Y luego, pues bueno, te llevamos a Celdris, que por suerte nos salió Así que perfecto Pero bueno, vamos a ir golpeando por aquí Vamos a ver qué hacemos Con su... Vamos a pegar por aquí Mmm... ¿Esto qué hace? Lo hace el daño en movimiento definitivo Menuda mierda de cartas Menuda puta mierda de cartas Deshabilitabilidades de recuperación Mira, ¡pum! Pa'lante Perfecto ¿Qué hace siendo legal en el One Shot? Sí, la verdad es que No lo he sido hasta el momento Y me siento orgulloso de decir Que voy a empezar a serlo ¡Gilipollas! ¿De qué te ríes? Que se ha puesto comida de evasión Es ese tipo de terrorista Que se pone comida de evasión Este es vuestro ídolo Este es vuestro youtuber Te salió un personaje top 10 Si haces trampas, aún así a pagar, vámonos Pero podría haber hecho muchas trampas, eh Podría haberme puesto Mira, me salió Celdris Podría haberme puesto A Meliodas los Vayne Y a Gozer Rojo Y habría sido Una preciosidad Por desgracia, pues bueno No pudo ocurrir No pudo ocurrir Así que No estoy haciendo trampas hoy Pero muy posiblemente Pues bueno Pase lo que pase Como siempre Recordad Esta serie de One Shot Antes lo hacía en PvP normal Y era muy aburrido Porque te enfrentabas Constantemente A desgraciados Con únicamente los Vayne Cosa que Bueno Tiene sentido, ¿no? Que todo el mundo utiliza los Vayne Pero se hacía muy aburrido Así que acabamos Pues bueno No puedo quitarle Orbe de Ulti Ha cargado Ulti en turno 2 Así que me la como Supongo que acabará con Porque no puedo, ¿verdad? O sí puedo ¿Esto qué hace, gente? No tiene cartas Pues nada No puedo No tiene cartas Y se ha curado full ¡Ay! Tira la carta de Gowzer No, no, no Bueno, debería haber tirado esta Si tienes razón Este es el claro ejemplo, gente De De como os mencionaba Que no tengo ni puñetera idea De qué hacen las cartas Hace nada Justo al empezar la partida Había visto Qué hacía esto Y ya Ya se me ha olvidado Ya se me ha olvidado Voy a hacer trampa Decido no hacerla Y comerse un pepino Correcto Tal cual Gracias, Alan Por esas sentadillas Tengo que devolver una de sentadillas O hacerlas No lo sé Prepara el ano Ahí viene Tomar por culo este tío Yo un mes sin jugar Y sí, sí, siendo peor Tal cual Es lo que hay Soy un jugador mediocre Allá donde voy Soy un jugador mediocre Allá donde voy Pero bueno Vamos a seguir intentándolo La idea ahora sería sacar La ulti de Por lo menos de este señor Es que encima He tenido mala suerte Y no he sacado No he sacado Muchas cartas De ¿Cómo andaste, tío? Menos mal que estás bueno Porque si no Buenísimo ¡Que dejes de sacarme motes! Subnormal Pues estas cosas No consuman drogén Prepárate para mi Ulti 6 de 6 Vas a chuclar pito Por cierto Porque no hago daño ¿Será que hay gente Que juega con Drieri verde? Estamos jugando Normales, gente Estamos probando cositas ¡Pua! Mira que daño, eh Cuidado Tío, deja de quitarme Las ultis Que guarro Hay gente que ha venido Lego de Mark Nada, gente La liamos Vamos a guarrear un poco Vamos a hacer La pelea de metapods Más intensa posible Pero es que, macho No estoy robando cartas De mis dioses Ni de Taizo Ni del Ni del otro No puedo así No puedo Un Blackpink Se viene remontada ¿Vosotros creéis que sí? Si es que no me deja Ni tirar una triste ulti, tío Ni una triste ulti me deja ¡Pum! Chupada No hago daño, eh No hago nada de daño Es maravilloso Teme a Taizo Teme a Taizo Teme a Taizo Témelo, témelo Mira que daño Mira este daño Te estás taleando Porque es un guarro sin honor Tal cual, eh Es un sucio perro No para de quitarme ultis No vale jugar con personajes Que quitan ultis No cuenta el Celdris rojo Que estoy usando yo ¿Vale? No cuenta el Celdris rojo Que estoy usando yo Déjalo, ya está muerto Mira que cochino Taizo Ha llegado tu momento Igual no ¿Vale? Cuidado con esto, eh Lo tenemos, gente Lo tenemos, gente No os preocupéis Esto, esto lo Esto lo Lo va a carrilear Taizo, eh ¿Qué hace esto? 1050 de daño, gente 1050 de daño Lo voy a reventar Lo voy a reventar, gente Mirad esto, mirad esto Mirad esto Oye, me esperaba mucho menos daño El Celdris que sale de la Goyshop es el bueno Sí, así es Es el que estoy usando yo Pero que no me ha dejado de utilizar El gilipollas de Carly Porque claro El tío Está jugando Bueno, está jugando con Dos personajes SSR base Y un SSR de base O sea, que el tío es guarro Pero podría haber sido más guarro aún ¿Vale? El tío es guarro Pero podría haber sido más guarro aún ¿Qué es lo que pasa? Que el tío Me ha pegado al único personaje SSR Que tengo yo de base ¿Por qué? Porque es un tryhard Porque no sabe jugar para divertirse Solo quiere ganar Es lo único que le importa Pero bueno, eh Yo no voy a juzgar a la gente, eh Yo no voy a juzgar a la gente Cámbiate ese equipo de mierda Y nos echamos otra Está en la constitución Está en la constitución Que si te dan por culo Te dan 7000 euros El K-pop es igual de malo Que el reggaetón Pero Mario Si llevas dos o tres días Escuchando K-pop ¿De qué vas? Falso Falso Buah, que me quito de encima ¡Oh, qué guarro! Buah, no tengo ni puta idea De qué hacer contra esto Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Por los loles Porque me suda la polla No tengo ni idea De lo que hacer aquí No tengo ni idea De lo que hacer aquí Era para jugar full solo Que no, Mario Que no les engañes, tío No les engañes Pero puedo robar cartas de Celdris Que es el único que pega Pero callarte No me acuerdo De qué hace Astin, eh Oye, ha recibido buen daño No sé si es que La había pegado ya de antes ¡Eh! Y roba otra de Celdris Y se le junta ¿Pero qué tengo que hacer Para tener la suerte De este tío? Me voy a pegar con Celdris Porque yo creo que me muero Astepona Creo no Me voy a morir ¡Guau! ¡Daño! Vale, es verdad Que esta era como un Hellbram Es cierto Hostia, qué tramposo Claro, me está viendo la mano Qué guarro, tío Si es que es normal Que pierda, gente Es normal que pierda A tomar por pulo Fue sido divertido ¡Pégale ahí! ¡Claro que sí! Explícaselo, melodías ¿Dos platas? ¿Pero y este men? Bueno, gente No os preocupéis Ha llegado Taizo A salvar el día Ha llegado Taizo A salvar el día No os preocupéis Estamos bien Es que no pedo Una mierda Nada, gente No va a funcionar No va a funcionar Lo que no se espera Es el poco daño Lo que no se espera Es el poco daño Que va a hacer con su ulti Gente No se lo espera No se lo espera Vamos a hacer como que esto no ha ocurrido Muy buenas, gente Bienvenidos a un nuevo video de OneShot Vamos a empezar ahora las partiditas ¿Qué tal? Sopadumacaco ¿Cómo estás, guapetón? Bienvenido Bueno, vamos para allá Me gana el CC Obviamente No podría ocurrir de otra forma Me voy a comer dos congelares de los ricos ¿Vale, gente? ¿Vale, gente? Ahí está Es que claro Hostia Son... ¡Pero para ya! ¿Son los congelares el counter más gordo de... De esta setup? Yo diría que sí, eh A ver, si yo hiciese esto Nada, vamos a hacer esto Porque claro Me cundiría El... El juntar cartas Cuando estás congelado Pero claro Cuando mueves las cartas Te descongelas Así que vamos a pegar así Vamos a pegar con dos cartas de Zeldris Que está bien El problema es que pierdes el orbe Pero bueno, no importa Supongo que es lo que tienes que dar a cambio ¿Por qué mi Zeldris no pega? Que sí, que sí Que sí Eso funciona Sí, sí, es el mandamiento De hecho Puedes hacerlo tú también Tú si ahora mueves una carta de... De... Gustavo Pierdes el... Pierdes el este Pierdes el... Pierdes el debufo de Gustavo Creo Si funcionaba así, vaya Pero para ya Hijo de puta Pero por qué pega tanto Las cartas de Zeldris Que tan orben Sí Pero no puedo tirarlas ¿Por qué? Solo me encuentro Con hijos de puta Hiper tryharders Tío ¿Por qué? ¿Qué les he hecho yo? ¿Qué les he hecho yo? Purificar Y capón Tomar por culo Aguantamos Estamos bien Obviamente no puedo pegar ¿Vale? Este no pega una mierda Estamos bien Recordad que llevo robo de vida Puedo curarme un poco Debería tirar esto aquí Es que no, claro Porque con el mandamiento Se lo va a quitar En cualquier caso Si tampoco es igual ¿No? Dos cartas de Meliodas Lo tenemos ganado Gente Lo tenemos ganado Lo tenemos ganado Lo tenemos ganado Estamos bien ¡Mórete! ¡Esa es! Como pegan mis niños Lo peor de todo Es que no te los encuentras Es que son tus amigos Literal, ¿eh? Vienen a hacerme daño Mira qué cochino Con el Guild Thunder De cuarto A ver qué puede ocurrir aquí Solo puede Como tenga dos congelares Me corto la polla Me va a matar, ¿verdad? Dos ignites ¡Aguantamos! Debería no pegar aquí Vamos así O sea, mueve cartas Y quita los rollos Sí Cualquier O sea El mandamiento de Zeldris Funciona de la siguiente manera Sí ¡Vamos! Puedes con él Puedes con él Tú puedes ¡No! ¡Sí! El mandamiento de Zeldris Funciona de la siguiente manera Si tú tienes un debufo Y moves una carta De ese personaje Te quitas el debufo Claro Lo puede hacer cualquiera O sea Lo puede hacer el rival también O sea No sé si se lo está diciendo A Mark Pero Pero vamos Que lo puede hacer el rival Es que se me olvida Que Zeldris Tiene un par de golpes Que es la primera vez Que lo uso Se ríe por ganarle a uno Que no sabe Joder Es la única opción Que tengo de ganar Respetadme ¿Vale? Let's go Ganamos Gente Ganamos ¿A cuánta vida nos pondremos con esto? Eso está chetado Sí Está guapo Perma mueves Sí Pero cuando mueves Pierdes Orbe Cuando mueves Pierdes Orbe O sea Tiene un counterplay Y es que Tú no puedes ganar Orbes Moviendo cartas Bueno Técnicamente sí Pero por cada carta que mueves Pierdes un Orbe Entonces Tiene su counterplay Bueno su counterplay Tiene su parte mala ¿Veis? Yo ahora por ejemplo Tengo a este Tengo a este petrificado Si yo muevo Se le quita Pierde un Orbe Pero se le quita Entonces está Está guay Está chuli El buen roba de vida Gente No tengan gele Porque digo Se le va a quitar Sí a ver Tiene su counterplay Sin más Voy a ganar a Mark Gente Voy a ganar a Mark Esto no va a ocurrir Nunca más en la vida Porque Mark Ya sabéis que es el mejor Mark No puede perder Todo cabreado Todo cabreado El personaje al 10% de vida Todo cabreado Vas a ganarle Y a perder Sus y donaciones Me derrite ahora Que no Metele la desventaja Y pegas Pero con que le tengo A meter desventaja Ah claro Con el Zeldis Así es Gente Que no he usado A ese Meliodas En mi vida Respetadme un poco No sé que hacen sus cartas Me da totalmente igual Otra otra Vamos para allá Hostia casi lo tiro Lleva 3 SSRs Pero bueno Lo damos por válido Lo damos por válido Vamos para allá Posiblemente esta sea La última partida One shot Voy a darle la oportunidad A Mark De partirme la cara Y muy posiblemente ocurra Ahora el tío va muy tryhard Va muy 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 tryhard Hombre llevas 3 SSRs Este es SSR Este es SSR Y el cuarto es SSR ¿Cómo que 3 SSR? Hostia es verdad Bueno nevermind Nevermind No pasa nada No pasa nada Vamos a ver que tal ¿Qué tal Riefer? ¿Cómo estás? Bienvenido No hace falta Que quitéis el directo Si queréis ghostear Pues será O sea quiero decir Podéis mutear Y dejar de mirar Que confío en vosotros ¿Sabes? Confío en vosotros 100% Ahí chupo pito Vale Puedo pegar igualmente Tengo que seguir pegando Con este Con este Debería quitarme Supongo lo antes posible A Merlin Para que deje de molestarme Pero bueno Vamos a ver Claro Es que da un poco igual Que le selle las habilidades De recuperación Porque se lo puede quitar Porque se lo puede quitar moviendo una carta Pero ya pierdes ese momento De mover la carta Está bien Está bien Está bien Y buenos robos Buenos robos Buenos robos La típica de Ups No me he fijado No Se tiraron solas Estabas en auto Efe Vale Aquí ya estoy un poco más jodido Es que al tener robo de vida Voy bastante bien Al tener robo de vida A priori Voy bastante bien Ahora tengo ulti Muy posiblemente Es que claro Cuando me Cuando me congele Tengo que mover Para quitarme la Para quitarme la congelación Y pierdo la ulti Está guapo el equipo este Pero es súper raro de jugar Está guapo Pero es súper raro de jugar Lo óptimo sería Que no me pudiese congelar Pero claro Raro sería Oh Petri Loco No Me la tengo que jugar Que esa carta sea de Esto era todos los objetivos ¿Verdad? Sobre un enemigo No, 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 no No, 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 no Vale, estamos bien Estamos bien Estamos bien, estamos, estamos bien Para cuando Multi por Mark Hace mucho que no hacemos Un Multi por Mark ¿Eh? Pero ¿por qué no? It was at this moment He knew He fucked up ¡Que quito a orbe de ulti! ¡Que quito a orbe de ulti! ¡Soy subnormal! ¡Que quito a orbe de ulti! ¡Soy tan subnormal! De seguir pegándole Al mierdas de... ¡Ah! Soy subnormal, gente ¿What? Ah, voy a tomar por culo He ganado una partida de cuatro No está nada mal, ¿eh? No está nada, nada mal Un 25% de win rate No está nada mal Tengo el blowstacks en tu pantalla Que ya lo sé Que no hace... Que ya sé que no me estás... No me estás nipeando Si seguramente La... La Petri haya sido al azar No hayas ni tarjeteado Seguramente no hayas ni tarjeteado La Petri ha sido al azar La Petri ha sido al azar Pero de nuestros cienes Seguramente no hayas ni tarjeteado La Petri ha sido al azar No hayas ni tarjeteado Que ya no hayas ni tarjeteado ¡Gracias!